¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Defendiendo los Bucks Ahí viene Reddick Efectivo Reddick Ingram Haze Un minuto por jugar en el primer periodo Viene El rechazo Defensivo Y ahora se equivoca Ahí está la jugada rápida Bastante Bonita la jugada Viene la oportunidad de Kyle Korver Con otro intento Fletzo con la jugada Un saludo muy especial a Juan Burgos Genao que está en Santiago En República Dominicana Sintonizándonos también a Don José Pimentel Saludos a su señora madre Pase de López Y crema de la manera como viene asistiendo Asistiendo inteligentemente A Middleton Jugada vistosa Y el gol Allí es donde está El trabajo del coach de video Que estaban corrigiendo Durante el descanso Mira Tienes que cubrir aquí Cubrir allá A fulano A sultano Y le está dando resultado Justamente en este tercer periodo Al visitante En el Smoorikin Disfrutando de esta transmisión Allá En territorio tejano La tierra de Shakira Que se lució en grande En el Super Bowl 54 Celebrado en la ciudad En la personal de 2-2 Menos de 3 minutos Lo que le queda Al tercer periodo Y bueno Ya Que luzca más En un mercado superior Como ese New Orleans Bueno Pues se está atacando El equipo de New Orleans Se equivocó Mejor la defensa Ahí viene el trabajo De Milwaukee Hacia el intento Vaya Ahora Nuevo Orleans Con el tiro De 3 Los Milwaukee Bucks Solamente 30 segundos Por jugar En este tercer periodo No le salió En esta oportunidad Buena defensa Pero Anotar Buscaba al triple Nuevo Orleans Mejor en el rebote Milwaukee Salida rápida Se pierde La posición de balón Ahora viene Atacando Nuevo Orleans De 3 Se falla Ahora el rebote Defensivo Bledso Bien atento En la trayectoria Del balón Y la asistencia Hacia Matthews Este jugador De la semilla De Marquette Dando resultados También En momentos cruciales Cuando quiere Respirarle en el cuello New Orleans New Orleans Pelicans Ami Wookiee Wax El Camino De Marquette De Marquette